Hola chicos, vamos a ver coordenadas cartesianas en el plano. No estamos hablando de un aeroplano, no estamos hablando del plano del metro ni de ninguna ciudad, sino del plano cartesiano. A este chiquitín de aquí, que está formado de dos rectas reales, aquí está la primera y la otra la segunda, que se cruzan en el cero de ambas rectas, ¿ok? A la recta que está horizontal la llamamos eje X, a la recta que está vertical la llamamos eje Y. Una manera de pensar esto es que en el eje X nos movemos para adelante o para atrás y en el eje Y nos movemos para arriba o para abajo. Notemos que aquí tenemos unos letreritos que dicen primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y vamos a pensar qué condición cumple cada uno de estos. Por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos que las coordenadas en X, acuérdense, el eje X es este horizontal, son positivas. Y en el eje Y estamos caminando para arriba, así que las coordenadas también son positivas. En el segundo cuadrante, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos movemos en el eje X, estamos caminando para atrás, eso quiere decir que vamos a tener signo negativo en las X. Y en las Y lo que pasa es que estamos para arriba, así que en las Y sí tenemos signos positivos. En el tercer cuadrante estamos súper negativos porque en el eje de las X caminamos para atrás, entonces estamos negativos y en el de las Y vamos para abajo. Así que esto es negativo y negativo. Y ya solo nos falta ver qué pasa con este cuarto cuadrante. Lo primero que notamos es que cuando estamos en el eje de las X avanzamos para adelante, pero en el eje de las Y vamos para abajo. Así que las coordenadas en este cuadrante van a tener positivo en las X y negativo en el eje Y. La pregunta, ¿cómo nos ubicamos en él? Y la respuesta, por supuesto, ya la tengo aquí. Cuando nos queremos referir a algún lugar en el plano, lo haremos utilizando sus coordenadas X, Y. A la primera coordenada le vamos a llamar abscisa y a la segunda ordenada, yo la verdad les digo en general coordenadas X, Y. Pero creo que es importante que sepan el nombre de cada coordenada. Y bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de coordenadas en el plano. Vamos con el primer inciso, el A. Tengo que encontrar las coordenadas menos 10, 10. Entonces recuerdo que la primera coordenada pertenece al eje X. Y como es negativa voy a caminar para atrás en vez de para adelante. Entonces camino 10 para atrás y luego mi siguiente coordenada es la coordenada Y y es 10 positivo. Eso quiere decir que ahora voy a subir 10. Muy bien, llego a este lindo punto. Ahora, si ustedes se están preguntando, ¿qué tal si yo primero quiero subir y luego caminar a los lados? No hay problema, pero lo que sí hay que saber es en qué coordenada está cada cosa. Si primero quiero subir, tendría que empezar por la coordenada Y y aquí dice que tendría que subir 10. Entonces subo 10 y luego me tengo que mover en la coordenada X. Dice que es menos 10. Entonces me tengo que caminar 10 para atrás. Y como ven, llegué exactamente al mismo punto. Ahora vamos con el ejemplo B. Mi coordenada es 7, 6. Entonces primero me mueven las X, voy a avanzar hasta el 7 que está aquí entre el 6 y el 8. Y luego mi siguiente coordenada en Y es 6. Eso quiere decir que voy a subir 6. Listo, llego a este puntito de aquí. Para mi siguiente ejemplo, el inciso C es el 1, menos 10. Entonces va de nuevo, empiezo por notar que las X voy a avanzar 1. Entonces me muevo nada más 1. Eso fue bien poquito, ¿verdad? Y en las Y es menos 10. Eso quiere decir que voy a bajar hasta el menos 10. Muy bien. Entonces aquí está mi punto del inciso C. Y ya nada más nos queda un último ejemplo. El inciso D. Sus coordenadas son menos 8, menos 4. Eso quiere decir que en las X me voy a mover 8 para atrás porque es negativo. Entonces me muevo al menos 8. Y luego en las Y, como es negativo, voy a bajar 4. Entonces llego al menos 4. Y el punto solicitado es justo este de aquí. Y ahora sí ya terminamos con todos los ejemplos. Y espero que le hayan entendido y les haya gustado. ¡Nos vemos!